Yo no soy un ángel Por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Y tengo un corazón que quiere hacerme feliz Si te las di de gala Renuncio al papel por un amor así Ay, mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Ay, yo no soy un tonto Tampoco es más listo Y tú sabes que he salido herido Pero en ti yo he visto Que no me hará mal Soy un hombre hecho Aunque tengo alma de niño Perdona, si insisto Yo solo contigo Quiero ser feliz Ay, mero, mero, mero y mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Mácora, mácora Canta conmigo Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Y aunque yo he sido un velorio Por casi una vida entera Y yo, yo te lo daría todo Si tú, 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 tú Si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Para que goce mi salsa buena Enamorado de ti Yo no soy un ángel Yo no soy un tonto Soy una plena pura y corriente Sabe, mamacita, que te quiero De verdad, te lo digo Delante de toda esta gente Solo soy un hombre enamorado de ti Para que vean mi salsa caliente Enamorado de ti Ay, mamita, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te adoro Ay, mamita, tú eres mi tesoro La chiquitita, la que yo quiero La que más adoro Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Ah, aguanta ahí Vamos otra vez Visionario está ahí En la comandilla Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Ay, mamita, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te adoro Ay, cariño, ven a mi lado, te lo pido Ven a mi lado, te lo ruego, socorro Solo soy un hombre enamorado de ti Y enamorado y ilusionado Enamorado de ti Si tú lo sabes, morena Y mira que te quiero sin pena Cantando mi rumba buena Es como expreso mis sentimientos Mamacita, en todo que llevo aquí adentro Solo soy un hombre enamorado de ti Mamacita, en todo que llevo aquí adentro Solo soy un hombre enamorado de ti Perrumba, rumbero Enamorado de ti Y esta es la salsa para los salseros Para que vacile, rumbero Tú sabes que este viejo, corrupto, conclave que suma Mira, mamacita, como goza tu rumbita Y ahora Solo soy un hombre enamorado de ti Y es que mi salsacita demora Enamorado de ti Ay, mamita, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te adoro Ay, ay, mamita, tú eres mi tesoro La que yo quiero, que amo, que más yo adoro Solo soy un hombre enamorado de ti Y enamorado de ti Ahora sí, aguanta ahí Ajá Chimpú Para mi casa, Chitonay Te hablo con sinceridad Para que veamos la tan buena Dame una oportunidad Si sabes que yo te quiero Yo solo soy un hombre Pero un hombre con rumba miras al cero Enamorado de ti Ay, yo te quiero, negrita, te quiero Dame una porquerida Para que veas, mamita, buena Dame una oportunidad Si sabes que yo te quiero Solo soy un hombre Un hombre con rumba miras al cero Enamorado de ti Ay, yo te quiero, mamita, te quiero Solo soy un hombre enamorado de ti ¿Qué dice ella ahora? Enamorado de ti Para que baile mi salsa, señora Solo soy un hombre enamorado de ti Vamos pa' el cerro del rumbero Enamorado de ti Se aguanta, characo, rumbero Sí ¡Ahí nada más sabroso! Oye, seguimos bocilando, gozando de la buena rumba Celebrando el 28 de julio Independencia de Perú gozando de la buena rumba ¡Fel precipitation! ¡Fel preservation! Gracias.